Vamos a mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena por dentro Prohibido, y acabado, y no vamos a tomar, eres un barbaro, eres un barbaro Vamos a mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena por dentro Me dice, mi china, prohibido, y acabado, y no vamos a tomar Taranto, Taranto, Tres darker Taranto, Tres um barbaro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!